Y antes de despedir nuestro programa les quiero recomendar muy especialmente la revista IT Manager para quienes les gustan los temas relacionados con tecnología pero también con negocios. La portada Explosión de Apps, como las aplicaciones están cambiando la forma en que vivimos, nos movemos, nos divertimos. Igualmente un artículo de portada con Promoviendo el emprendimiento, una entrevista con Jorge Silva, gerente de Microsoft, en fin, temas muy interesantes del mundo de los negocios. Igualmente los invitamos para que nos visiten en las diferentes redes sociales, por ahí estemos interactuando, en Facebook, en YouTube y en Twitter estamos como Negocios en TM. Tenemos el mismo nombre de usuario para que nos encuentren muy fácilmente. Por hoy nos despedimos, sigan en la sintonía de nuestro canal. Gracias por ver el video.